Y bueno, estamos aquí de nuevo en Las Aventuras de los Tunos. Estamos hablando de la tunería portuguesa y su importancia en lo que hoy conocemos como la tuna tunera que se ha disgregado en diferentes lugares del mundo. Ahora, estábamos mencionando que España y Portugal son un referente importantísimo de la tunería. De hecho, yo me atrevo a decir que no podemos hablar o no puedes hablar de tunería completamente si no has conocido y vivido la tuna en España y Portugal. Este último país a veces queda un poco olvidado porque como en ellos en su historia no se dio todo esto de correr la tuna, andar viajando, pegar el parche, pues queda un poco olvidado. Pero es muy importante que tú, si eres alguien que está interesado en aprender acerca de la tuna universitaria, de conocer todo acerca de esto, sin duda alguna necesitas visitar Portugal y vivir la tunería como se vive en ese país. Así es, y bueno, también aceptar y ver la diferencia que hay entre estos dos países que dan esta bonita tradición de la tuna, el cual pues obviamente no se daba en Portugal de correr la tuna porque la universidad era cara, los estudiantes eran ricos y pues no tenían la necesidad y además de eso las distancias entre la universidad y los sitios donde vivían estos estudiantes eran demasiado cortas. Podemos mencionar que Coimbra es el punto de encuentro o es el punto de inicio de todas aquellas tradiciones de la antigua universidad, ya que Coimbra tiene una de las universidades más antiguas de Europa. Ahora, cerca de Coimbra, al norte, está Porto, Hugo Porto y ahí también se ha dado un referente muy grande de la tuna universitaria. En otra parte tenemos la capital que es Lisboa, en donde posteriormente también se desarrolló lo que es la tuna universitaria. Ahora, el uso de la capa y el traje es diferente al que usamos en la tuna universitaria española. Por ejemplo, ya ahorita llevo la capa a manera de uso portugués. ¿Cuál es la diferencia? Primero, podrá ser una capa similar, pero debe ser algo parecido a una capa escolar. Aquí tengo yo los parches y en la tunería portuguesa se usan los parches al revés. Aquí podemos ver que este es el derecho de la capa y este es el revés. Aquí vemos la etiqueta. Los parches se colocan por dentro de la capa. Esto quiere decir que cuando el tuna portugués porta su capa al derecho, queda completamente limpia de todo lo que son los parches y la puede usar de esta manera. Aunque cuando se abrocha de esta forma, quiere decir que alguien murió. De otra manera, el tuna portugués siempre lleva su capa cuando anda por la calle, cuando tiene que, pues, ¿qué te puedo decir? Que va de viaje o algo por el estilo, pero que no lleva la capa puesta, lo hace de esta manera. Hace un doblez de esta forma, vuelve a doblar por la mitad, de esta manera, vuelve a doblar una vez más por la mitad haciendo una especie de triángulo y lo posa sobre el hombro derecho. Claro que el traje portugués es mucho muy diferente que el traje que llevamos los de la tradición española, ¿verdad? Así es. Este traje es muy distinto del traje académico portugués. Consta de pantalón... De vestir negro. De vestir negro. Una camisa. Camisa blanca. Camisa blanca. Un pequeño chalequillo. Corbata negra. Corbata y un saco. Una batina que le llaman ellos, que es un saco largo, más o menos, casi hasta las rodillas. Y, bueno, y una capa que puede ser parecida a esta, que es la capa escolar. Ahora, cuando ellos van a tocar, hay algo muy diferente. A diferencia de nosotros, los de la tradición española, que usamos la capa atravesada, como ya nos han visto muchas veces, el portugués toma la capa, la desenreda, la voltea al revés para que los escudos queden por dentro y hace esto. Fíjate qué interesante. Le va a dar una vuelta por cada año que lleva en la universidad. Es decir, que si yo llevo tres años en la universidad, le voy a dar tres vueltas. Una, dos, tres. Y se da una vuelta más por la universidad, o sea, cuatro. Oh, qué genial. Y, bueno, y aquellos que siguen todavía la universidad y años y años y años, como unos nueve o ocho años, les dan... Queda como un choricito. Queda nada más como una bufanda. Bueno, una vez que ya le diste las vueltas, una por cada año de la universidad, y la colocas sobre tus hombros, colocas esta parte por el hombro derecho. Y esta parte por el hombro izquierdo. La idea de hacer esto es que cuando salían de ronda los antiguos estudiantes portugueses debían de tapar todas las partes blancas de los puños y del cuello. De la época que fuera, ya fueran golas, ya fueran cuellos tradicionales, cuello, etc. Debían de tapar la parte blanca y de esta manera salían a tocar y a rondar. Entonces es muy tradicional llevar la capa así. Como podemos ver en la tunería de la tuna compostelana del finales del siglo XIX, o el nacimiento de la tunería en Portugal en el siglo XIX, también llevaban una manera muy diferente de utilizar el manteo, lo que se llama la capa. Así es. Pues muy interesante esto del traje escolar académico, que aún se utiliza y no necesariamente tienes que ser tú para tener ese traje. Todos los que estudian en la universidad, tanto hombres como mujeres, utilizan el traje académico y utilizan una capa que es parte de él, ¿no? Claro, tarde o temprano. No todos lo utilizan en realidad, tarde o temprano lo van a hacer. Pero mucha gente va a la universidad vestido de civil, pero también van con el antiguo traje académico, tal como lo acabamos de mencionar, con la corbata negra, la camisa blanca. Y cuando se hacen las graduaciones, en vez de usar la toga y el birrete como lo hacemos en diferentes universidades, ellos usan el traje académico igual que el de los tunos portugueses. Ahora, no es un traje de tuna totalmente, también los grupos de fado, que son grupos músico-vocales muy importantes en Portugal, llevan también este traje. Otra cosa muy importante son las tradiciones y supersticiones que tienen los tunos portugueses. ¿Sabías que si tú llevas el traje académico, el de los tunos portugueses, no puedes llevar reloj? No. No puedes llevar ningún tipo de anillo? Las mujeres no pueden llevar ningún tipo de areta. Los hombres no pueden llevar ningún tipo de cadena, ni usar lentes oscuros. ¡Oh, qué genial! Además, los zapatos deben ser de agujeta. A diferencia de la tuna española, que se usa más que sean sin agujeta, el de los portugueses tiene que ser estrictamente de agujeta. Es parte del traje académico. Y bueno, tienen varias tradiciones muy arraigadas, que le dan mucha forma y mucho misticismo y mucha vida a la tunería. ¡Qué genial! Interesante. Bueno, también hay que mencionar que las tunas portuguesas, a diferencia de las españolas, utilizan cierto tipo de instrumentación. Así es, no utilizan la bandurria como en España o como en otras tunas que hay en diferentes partes del mundo, sino que utilizan mayormente la mandolina. La mandolina, el mandolón, el mandolonchelo, que son instrumentos de plectro. Y bueno, también utilizan el cavaquiño. Ah, sí, lo que sería para España el timple canario, para Portugal es el cavaquiño. Y además, también utilizan la guitarra portuguesa. Se toca con doble uñeta y se parece un poco a lo que es la mandolina y la bandurria, pero hay una diferencia importante en tamaño y en la silla. Así es. Entonces, pues, no podemos dejar de mencionar tampoco la pandereta. Los tunos portugueses bailan la pandereta también, igual que los tunos españoles y todos los demás, pero ellos lo hacen con una técnica muy rápida, muchísimo más rápida. Su paso doble es papá, papá, papá. Y además, es muy... Utilizan muchísimo su agilidad. Así es. Son muy rápidos. Son muy ágiles y, bueno, son muy elegantes. Realmente, el baile portugués, por si acaso lo quieren investigar por ahí, es muy, muy rápido y muy elegante. Y bueno, vamos a dar paso al siguiente bloque. Claro que sí. Vamos, no sin antes mencionar a nuestro gran patrocinador, El Depo. La cerveza más fría y las alitas más deliciosas que usted pueda disfrutar. Solo en Tlaxcuapan, Hidalgo, México. Salida a Tetepango. Usted puede encontrar ahí un oasis que tiene, pues, la cerveza más fría y las alitas más deliciosas. Y bueno, El Depo. Nos vemos el domingo porque los tunos estamos ahí siempre, el día domingo para todos ustedes. Nos vemos. Saludações, aquí de São Paulo, direto desde la tita, a Casa dos Tunos, no Brasil.